Si eres del signo de Leo, mira qué buena carta porque es la carta además del sol, el planeta que rige al signo de Leo. Entonces el mes de agosto para ustedes va a ser como una explosión de poder. Muchísimos cuidado con esas connotaciones a las cuales el ego nos lleva. Altos, picos, bajos. Ni el ego muy bajo ni el ego muy elevado. Para que no te sientas ni mucho menos que los demás, pero tampoco te pongas un poco déspota y quieras pasar por encima de otras personas. Tu energía, si eres del signo de Leo, hay que saberla manejar todo el mes de agosto. Porque habrán momentos en el que quieres comerte al mundo y habrán otros en los que sientas que el sol se apaga. Ten mucho cuidado este mes de agosto si eres del signo de Leo con tu sistema digestivo porque allí es donde se concentra ese centro de poder que es el sol. Entonces así como se está equilibrando la energía, el sistema digestivo te puede estar fastidiando. Saca tus dones y talentos si eres del signo de Leo para que te estabilices en septiembre. Me encanta. Agosto Leo será un mes de transformación para ti. Y quizás estás sintiendo un poquito de temor acerca de estas transformaciones, pero recuerda que todo en la vida cambia. Lo único que permanece siempre es el cambio, es lo más constante. Entonces las situaciones que te están retando en este momento y que te están llevando a experimentar ciertas cositas, te están guiando a una mejor versión de ti, te están guiando al camino correcto que en algún nivel del alma tú elegiste para tu vida. Este será un mes de muchísima transformación y no estás solo en ese proceso de transformación. Puedes pedirle al arcángel Satiel hacer bañitos de canela, de sándalo, de mandarina para que esa transformación y esa luz del sol también sea productiva si eres del signo de Leo a través del dinero, a través de tu brillo, de tus dones y de tu talento. Esos miedos van a ser disipados y transformados y a la vez la asistencia divina va a ser maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!